Un informe técnico del Instituto Costarricense El Café indica que para la cosecha 2016-2017 se registrará una disminución entre 25 y 30 mil fanegas. Por esa razón se proyecta una producción de unas 260 mil fanegas, pues en la cosecha 2015-2016 en Pérez Celedón se contabilizaron poco más de 290 mil fanegas. Los cambios de temperaturas entre la época de transición de la seca a la lluviosa afectaron la flora. Esta situación tiene preocupados a los caficultores, quienes vieron cómo las plantaciones no tuvieron florea porque no recibirán ingresos. Sumado a ello está la deuda que tienen pendiente del fideicomiso. Por ello nos hicieron esperar y se reunieron este lunes con las autoridades regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería para buscar una solución. El problema de nosotros, los caficultores, especialmente Platanaris y Pejiballi, es que la florea no pegó. Y nosotros hemos invertido mucho, hemos gastado y tenemos deudas millonarias para mantener el café bonito, pero nada los valió porque la florea se perdió. Entonces, ya más bien algunos dirigentes o algunos funcionarios del ICAFE han visitado la zona Platanaris que fue la más afectada, bueno, bendición de Dios seguro, la más afectada y han dicho que lo que hay es un 20% de la cosecha. Y usted sabe que nosotros los caficultores estamos asfixiados, nosotros no podemos salir de ahí. Los productores siguen en lucha y llegaron a un acuerdo con las autoridades regionales para buscar en conjunto una solución. Nosotros o los atienden y los resuelven este problema o no vamos a llegar 80 como estamos aquí, vamos a llegar 200 y resto a casa presidencial, porque nosotros no podemos resistir, nosotros no podemos hacerle frente a esta situación tan redura, este flagelo que estamos pasando nosotros como agricultores. Los productores afectados cuentan con el apoyo de la Comisión de Café de Pérez Celedón, por lo que como parte del proceso se hará un levantamiento los datos de los productores afectados por la sequía. Lo más preocupante es que ellos no tienen cosecha por el tema sequía, entonces por ahí vamos a tener que asumir en la parte de la Comisión ampliada con algunos representantes, los productores, para hacer un planteamiento a las autoridades competentes. Creo que es válido, hay una desesperación porque los cobros llegan y no hay granos de café, que es con esos que se pagan, entonces vamos a ver qué procedemos a nivel de Comisión y a dónde podemos elevar el tema. Dentro de los próximos días la Comisión tendrá una reunión para hablar del tema y empezar a buscar alternativas. Necesitamos urgentemente saber, bueno, para el fideicomiso habíamos pedido cuánta era la deuda que había en ese momento, eran 5.600 millones según recuerdo, ahora necesitamos también que esta parte que fue afectada, cuánta es la afectación que hay en cuentas, verdad, en las diferentes entidades financieras que hay. Los productores esperan el apoyo ante esta problemática, pues consideran que de lo contrario no saldrán adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!